Tras su primera derrota de la temporada, la Unión Deportiva Melilla vuelve a los entrenamientos con la única idea de conseguir sumar los tres puntos el próximo domingo a las 12 de la mañana ante un necesitado como es el Real Jaén. Tras encadenar ocho jornadas consecutivas sin ganar el Real Jaén, se ha situado en la decimoquinta posición de la tabla con tan solo nueve puntos. El equipo que dirige Ramón Tejada figura empatado con los mismos puntos que el Córdoba B, equipo que ocupa el puesto de promoción de permanencia. El balance presente a la escuadra aceitunera es de una victoria, seis empates y dos derrotas y su bagaje goleador es de ocho tantos a favor y siete en contra. La Unión Deportiva Melilla y el Real Jaén se han enfrentado en 17 ocasiones en el alabar es claro la segunda división B con un balance de siete victorias para los norteafricanos, seis empates y cuatro triunfos para el equipo andaluz. En principio, y al esperado que dictamine el juez único de competición, Joshua Uribe, que tendrá que ver el partido desde la grada, no podrá contar tampoco con los servicios del zaguero Girmar ni con los canteranos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!